Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los temas de portada que trae el Semanario Universidad en esta semana. En esta ocasión usted puede leer un reportaje especial titulado Finqueros cavan tumba para la cultura térraba. Los no indígenas ocupan tierras de la reserva, sacan provecho sin pagar impuestos y cuestionan la existencia del pueblo térraba y de su territorio. Además, puede ver en esta edición y en nuestro sitio web una galería de imágenes del pueblo térraba, hijos de una tierra roja. También puede leer en esta edición, consejeros económicos de candidatos van desde el centro hacia la derecha. El país carece de plataformas para comerciar el libro digital y la Universidad de Costa Rica lucha por el cuarto lugar del fútbol de la primera división. En esta ocasión nos acompañan el estudiante de periodismo David Bolaños y el estudiante de antropología y miembro de la comunidad térraba Paolo Najera. Es un gusto estar con ustedes aquí en el programa. En primer lugar, Paolo, los no indígenas ocupan tierras de la reserva, sacan provecho sin pagar impuestos y cuestionan la existencia del pueblo térraba y su territorio. Como una introducción y a grandes rasgos, ¿por qué está ocurriendo esta situación? En realidad, esta situación es una realidad que no solamente se vive desde hace reciente tiempo en las comunidades indígenas, sino que tiene su trasfondo exactamente en el momento en que la zona sur se abre a la colonialidad y a la modernidad, que eso se da con la apertura de la carretera interamericana. Entonces, se da un proceso de pérdida de tierra, un proceso de debilitamiento cultural por una presión externa. No es la primera vez que los campesinos dicen que están cavando la tumba del pueblo térraba, ni la primera vez que la oficialidad también lo cree. En este punto, siempre, en este punto, los térrabas siempre hemos sabido salir de ese hueco y levantarnos. Vuelvo y repito, no es actual, no es en este momento, tiene más de 70 años el proceso, pero, en este momento, el pueblo está totalmente decidido a luchar por lo que creen. Los térrabas seguiremos viviendo, como lo dicen nuestros ancestros, hasta que muera el sol. Muy bien. David, ¿qué fue lo que usted encontró en térraba? ¿Usted fue allá y con qué situación, con qué realidad se topó? En apariencia, es una situación tensa, pero no se demuestra a un nivel muy explícito. Es decir, tal vez porque la gente era muy cuidadosa conmigo, la gente que estaba en contra de lo que es la... o que creen que la cultura térraba ha desaparecido. Sí demostraban que su poco interés hacia la conservación de la cultura. Es decir, ellos daban por sentado de que la gente no habla el idioma, de que todo se ha perdido, de que esto es sencillamente como una mentira, como una farsa que ciertas personas utilizan para sacar provecho. Usted captó allá una serie de fotografías y me interesaría que las viéramos y que entre ustedes dos también que las comentáramos. Una serie de imágenes, por ejemplo, ella, ¿quién es y qué historia tiene? Ella es doña Rosalina Navas. Para todas las fotografías como que yo traté de obedecer una metodología que fuera antropológica, en la que la fotografía no solo fuera una imagen, sino que fuera una representación y un simbolismo de esa persona, porque de nada tiene tomar una foto por tomarla. Ella es una de las... ella dice que es una de las primeras artesanas de térraba. En este caso son trabajadores indígenas. Esto ya no está en el puro centro de térraba. Ellos no eran indígenas, eran campesinos. Era toda una familia de padres e hijos que estaban ahí trabajando. No todos van a ser... creo que lo que yo vi es que no todos los ocupantes de esa zona son finqueros. Es decir, hay otros que tienen pequeñas parcelas, pero esas parcelas fueron dadas a través de bonos de vivienda que Genaro Gutiérrez, el director de la Asociación de Desarrollo en su tiempo, dio. ¿En este caso está esta imagen? Eso fue... bueno, una de las cosas que vi es que ya está comenzando la temporada de café entero en toda la zona del país, pero ya fue el primer brote que vi. Muy pequeños, pero la gente igual trata de aprovechar al máximo los cultivos. Ella es la hija... bueno, el padrastro de ella es el cuidador de la finca de Maynor Mora, el regidor municipal de Buenos Aires, que tiene una finca dentro de térraba. De 50 hectáreas. De 50 hectáreas y que no tiene ningún tipo de tapujo a la hora de decirlo. Es decir, él sencillamente dice que lo tiene. Eso igual fue en el camino. Nosotros con el chofer del semanario fuimos y dimos una vuelta prácticamente a toda la comunidad para buscar esa finca de Maynor Mora. Y dentro de ese trayecto nos encontramos con diferentes personas que venían de la escuela en Mula, casas desde ranchos hasta casas de estilo prefabricado que son muy... ya muy del Valle Central. ¿Ella es...? Ese señor es parte del Consejo de Mayores. Me enfoqué mucho en la gente del Consejo de Mayores, que son los que por el momento están tratando de recuperar la gobernabilidad indígena dentro del territorio. Ajá. Acerca de él, ¿qué conoce, Pablo? Los compañeros, en realidad, yo creo que quiero hacer enfocarme en el Consejo de Mayores, fundamentalmente porque obedece a nuestro método tradicional y político de toma de decisiones. Además de que, dichosamente, el compañero logró captar, pues, imágenes esenciales de nuestra realidad, desde la... pues, veo ganado en este ensayo fotográfico, veo además a doña Rosalina, que es un baluarte de nuestro proceso de recuperación cultural, veo poco bosque en algunos lugares. Eso obedece y, en realidad, a lo mismo que mencionaba antes. Es la época de los 70 y 80, la expansión ganadera, en donde el territorio sufrió mucho y muchos compañeros también fueron, incluyendo muchos miembros del Consejo de Ancianos, presos por la defensa de nuestros bosques. Entonces, en este punto, y ahí se funda el proceso nuevo de resistencia de las comunidades indígenas y de apropiación del territorio. Y, desde ese momento, decidimos ya no callar más y empezar a reivindicarnos como comunidad indígena. Porque, fundamentalmente, nosotros creemos que debemos de existir en cuanto a la dignidad de nuestra comunidad. Sí, ahí también se hicieron fotografías dentro de la inauguración del Colegio del Liceo de Térraba, que fue una iniciativa que se concretó gracias al Consejo de Mayores. En las fotos anteriores, donde está en la celebración o la representación de los diablitos. De Torino Amula, sí. Es una representación que se hace del 24 de diciembre al 2 de enero. Al 2 de enero. La idea es que se participe toda la comunidad. Se baila en la comunidad durante, solo de noche. En Térraba tiene la particularidad que solo la actividad se da de noche. Y, claramente, inmersa en un contexto cristiano, para que no, pues, a modo de sincretismo, además, porque si no éramos señalados en ese contexto. Esa actividad se dejó de practicar durante cerca de 20 años, ya que era muy común que durante la actividad hubieran choques muy fuertes con las comunidades campesinas. Y él es Don Serafín. Cuéntenos de Don Serafín. Don Serafín es un miembro de nuestra comunidad. Él tiene cerca de 100 años. Ha visto mucho del cambio de nuestro pueblo. Y es uno de los principales referentes en nuestro nuevo proceso político, por así decirlo, y además cultural, porque nosotros, para nosotros, el anciano guarda aún nuestra forma de vida en su cerebro, en su cabeza, porque ahí está la memoria y es colectiva, es nuestra aún. Bien, para continuar con esto, lo haremos en el próximo bloque, después de una pequeña pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión estamos hablando de la situación que vive la cultura térraba en la zona sur del país, en donde los finqueros y otros grupos no indígenas están prácticamente arrinconando a la cultura térraba y a los habitantes de la reserva indígena térraba. Nos acompaña Johnny Arias, antropólogo de la Universidad de Costa Rica, que se nos une a este panel, y también don Paolo Najera, estudiante de antropología en la Universidad de Costa Rica y miembro de la comunidad térraba. Don Johnny, nos comentaba Paolo en el primer bloque que ha habido un paulatino proceso de ocupación a lo largo de los años, en donde los no indígenas han ido entrando cada vez más en los territorios de la reserva térraba. Sin embargo, hay una ley indígena que en principio debería garantizar que los habitantes ancestrales de estas tierras las ocuparan en plenitud. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha venido dando esta situación, donde actualmente apenas el 12% de las tierras de la reserva indígena térraba está en manos de indígenas? Creo que las explicaciones hay que buscarlas en la responsabilidad del Estado, en el cumplimiento de la misma ley indígena. En el caso de térraba es un caso emblemático y afortunadamente el semanario ha tocado el tema de la posesión de tierra por parte de personas no indígenas, pero también es una realidad de muchas otras comunidades y de territorios indígenas. Recordemos que el país cuenta con 24 territorios indígenas, en muchos de los cuales la tierra está en manos de personas no indígenas, donde hay casos incluso de que prácticamente la totalidad está en manos no solamente de campesinos y campesinas, sino también de grandes hacendados. La pregunta es por qué el gobierno no ha hecho cumplir evidentemente la ley. Si se planteara cuánto es la suma total que debería de utilizar el gobierno para pagar a los habitantes de Buenafé, ascendería creo que a varios cientos de millones de colones. Pero el punto en esto no debería de ser si es mucho o es poco, sino la ironía de que el mismo Estado y diferentes gobiernos no implementen y cumplan las leyes del país. Decía usted de los habitantes de Buenafé, que serían aquellos que habrían entrado allí antes de la promulgación de la ley en 1977. ¿Y qué son o quiénes son los habitantes, digamos, de Mála Fe? ¿Cómo definir esos habitantes y por qué se ha dado esa ocupación por parte de otras personas después del 77? No, principalmente en este caso la ley señala que habitante de Mála Fe dentro del territorio es toda persona que haya ingresado fuera o de este margen de tiempo del 77. Pero más allá y más profundamente hay personas, como antes decía, que también han mostrado una total mala fe hacia la comunidad indígena. No solamente desde hace poco tiempo, sino desde sus primeros inicios. Por ejemplo, en este caso existen finqueros que durante el 77 y el 85, que se da una corta de árboles enorme dentro del territorio y los compañeros se organizan y deciden luchar por nuestros bosques, son ellos los que denuncian a los indígenas y además de esto prestan sus camiones para que se lleven a nuestros compañeros en esa época detenidos por parte de la fuerza pública. Entonces, no solamente son poseedores de mala fe en este sentido, hay muchos, por otra parte, mucha gente que sencillamente no tienen la posibilidad de habitar en otro lugar porque hay que entender una cosa, existen campesinos y existen terratenientes y las comunidades indígenas tienen de las dos cosas. Existe desde el compañero que tiene una parcela pequeña hasta un finquero que tiene, y hasta hace poco en realidad el día actual Inder, compré una finca de un poseedor de los últimos que quedaba de buena fe que tenía alrededor de mil hectáreas al interno del territorio y ya de por sí eso marca un punto de referencia. Entonces, en cuanto a esto, la comunidad, pues es un problema del Estado en su ineficiencia y el Estado ya de por sí, en cuanto a las leyes que promulga, señala quién es y bajo qué estándares se van a evaluar los poseedores de buena o mala fe. ¿Hay racismo? ¿Perciben ustedes el racismo? ¿Y si es así, cómo se manifiesta en la reserva, en la comunidad térreva? Es muy complicado en realidad. Cuando la gente vaya a tierra, entenderá una cosa. Existe, para plantearlo en simples puntos, existe un lugar que los indígenas llamamos el otro lado y un lugar que el nuestro lado, digamos. Entonces, es una separación hasta étnica, digamos. Un puentecito que en el pueblo centro de la comunidad, del territorio, en donde un lado viven los blancos, en otro lado vivimos los indígenas. Partiendo de esto, imagínate, es como un tipo de apartheid en el siglo XXI. Y también, es que el racismo es sistemático. En las comunidades indígenas va desde el racismo que puede ejercer un finquero pagándole con licor a un indígena, hasta las instituciones del cantón y a un consejo municipal declarando no grato a un compañero indígena que reivindica su derecho a la tierra y el derecho de su comunidad. Entonces, es un racismo que no solamente es individual, sino que además el sistema y el Estado costarricense, en su ineficiencia, se ha encargado de fomentar. Y en realidad, como te digo, no tenemos nada en contra de los campesinos ni de los finqueros. En realidad, nosotros lo que estamos ahogando es por el cumplimiento de una ley que fue promulgada por parte del Estado. Aunque sí, y antemano, exista un proceso racista desde la incursión de los no indígenas a las comunidades indígenas. Existe un proceso marcado en donde las comunidades indígenas hemos sido siempre las desfavorecidas y en el cual nosotros creemos que ya no podemos seguir más así. Don Johnny, han comenzado a haber ya brotes de violencia o conflictividad en las comunidades. Un poco, ¿eso es una manifestación ya de que se pasa otra etapa o se está pasando otra etapa en este conflicto? Bueno, creo que responde a una visión digna de las comunidades a partir de la rabia que se puede experimentar. Si no hay un cumplimiento por parte del Estado de la misma ley, la respuesta obvia es, bueno, las comunidades, las organizaciones pueden ejercer los procesos de recuperación de tierra. Y esto me parece que genera dentro del gobierno y particularmente también de los grandes hacendados un temor acerca de, bueno, si las comunidades deciden hacer cumplir la ley, cosa que el gobierno no necesariamente hace o los diferentes gobiernos generará temor. En el próximo bloque continuaremos hablando de este tema. Cuando volvamos, después de una breve pausa, siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña Johnny Arias, antropólogo de la Universidad de Costa Rica, y Paolo Nájera, estudiante de antropología de la UCR y también miembro de la comunidad térraba. Conversamos acerca de la situación que están viviendo las, la comunidad térraba en el sur del país que han sido paulatinamente arrinconados por las comunidades no indígenas. Paolo, hay quienes dicen, especialmente dentro de los sectores no indígenas, obviamente, que la cultura térraba es un mito que en realidad ya en ese momento no existe. Con base en sus experiencias, en su vida, ¿cuál es la salud? ¿Cómo definirá usted en esos momentos? ¿Cómo calificaría la salud de la cultura térraba? Yo creo que en este momento la cultura térraba y porro, y viendo fundamentalmente quienes la están llevando, térraba es un pueblo bastante joven. Puedo decir entonces que es una cultura revitalizada. En realidad cuando en el 2000 se publicaba que el lenguaje térraba ya no existía, nosotros notamos y que además se le da una muerte a la cultura porque un idioma es una forma de transmitir una visión del mundo. Entonces, nosotros entendimos que no importa lo que diga la oficialidad, en realidad importa a nosotros como un proceso autónomo desde las comunidades, construimos autonomía desde nosotros. nosotros vamos a definirnos en cuanto a nuestros términos. Y la comunidad ahorita siente que la cultura está más viva que nunca. Mucha gente va a querer, porque hay intereses de por medio, está el proyecto hidroeléctrico de Iquiz en la zona y además que afecta directamente al territorio. Mucha gente va a querer eliminar el territorio. Pero sencillamente, y este argumento que ha sido utilizado, no solamente con la comunidad térraba, sino con la comunidad boruca, sino con la comunidad boruca, es puntual, o sea, interés es externo. Eso. Y don Johnny, en esto digamos, en esta idea de que la cultura indígena está desapareciendo, que no existe, que incluso que hay que eliminar la reserva, ¿qué papel han jugado los políticos locales para intentar impulsar esa idea y con qué fines? Bueno, se puede ver en el artículo la visión particular de que la cultura no existe. La visión que transmiten algunos de estos personajes. Es importante señalar que hay una forma de racismo sutil y una forma de racismo manifiesto. Muchas veces creo que señalar la ausencia de cultura, pensando que la cultura es una visión estática de una sociedad, responde a un uso sutil de este racismo. Por un lado, podemos ver que en ciertos momentos se utiliza la presencia de comunidades indígenas como un elemento llamativo para el turismo de la zona. Pero en el momento en que las comunidades indígenas empiecen a hacer un proceso de reivindicación y de lucha por derechos, empieza a manifestarse ese racismo sutil, deslegitimando los procesos. Creo que uno de los intereses evidentes en esto, por parte de políticos de la zona y por parte que están relacionados igualmente con posesiones dentro de las comunidades, es deslegitimar la diferencia cultural que las mismas comunidades hacen, obedecen. Y ha habido una manipulación, de alguna manera, de las propias organizaciones indígenas para que se colabore, de alguna forma, en ese proceso de ocupación. En el sentido, digamos, de que si ha habido, por parte de políticos o de finqueros o de los no indígenas, manipulación, de alguna manera, de organizaciones o de asociaciones de desarrollo para que se favorezcan los intereses de finqueros o de comerciantes externos a la comunidad. Creo que una de las formas manifiestas es si muchas de las personas de la comunidad trabajan como peones dentro de las fincas de estas personas, la coerción hacia ellos para que estén a favor, llámese, por ejemplo, del proyecto hidroeléctrico de Iquiz, llámese de una eventual solicitud de eliminación del territorio, es una forma de coerción. No necesariamente hacia organizaciones, sino hacia un grueso de la población que trabaja dentro de sus comunidades. Igualmente, juega la visión fuera de los territorios en Buenos Aires, cómo se generan procesos de resentimiento y de ver con peligro los movimientos, por ejemplo, dentro de las comunidades indígenas, volviendo tendenciosa la visión del resto de la población. En ese contexto, digamos, ¿qué papel juega el proceso de inserción de la cultura térmica en la educación de la reserva? ¿Cómo, digamos, se va tomando conciencia de la necesidad de defender estos valores y tradiciones utilizando como una herramienta fundamental la educación de la propia comunidad? En ese sentido, nosotros, desde cerca de la apertura del colegio anterior a esto, veníamos también denunciando un poco la falta de disposición de parte del MEP como institución en fomentar una real recuperación porque lo que plantea el MEP es como un proceso en donde los indígenas estemos, pero no existamos, pues, porque al fin y al cabo no se nos da la palabra para poder conversar, pero además de esto, no se nos da, no se le da al indígena la posibilidad de hablar sobre sus saberes, sobre sus conocimientos, además de esto, la educación en este caso, los ancianos lo plantean en este término, la educación nos quitó, la educación nos tiene que devolver. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo se plantea la posibilidad de devolver los saberes, tradiciones, conocimientos mediante el sistema formal educativo? ¿Cómo se está planteando eso? Ese es el punto, en realidad, que desde un punto, no necesariamente es desde la formalidad o es lo que está establecido, porque en realidad nosotros entendemos que aprendemos de manera distinta y que nuestra historia es oral y nuestra memoria es colectiva. Partiendo de esto, que somos un pueblo esencialmente colectivo, en una lógica individualista no podemos coexistir en esos términos. Entonces entendemos que nuestros procesos educativos a lo interno de las comunidades tienen que ser guiados bajo los términos que la comunidad demande y bajo los términos que sean culturalmente adecuados. Entonces, tampoco es negar la posibilidad al niño indígena o al joven indígena en existir en este mundo, porque además dicen los ancianos que los terrabas y los indígenas de esa época nos tocó vivir en dos mundos, en un mundo nuestro, que es el de nuestras comunidades, y en un mundo que no necesariamente nos pertenece, pero que nos tocó vivir. En cuanto a esto, yo creo que la educación es fundamental motor para la recuperación y para la toma de conciencias de la cultura y del territorio. Y en eso, don Johnny, los no indígenas, ¿cómo se insertan o cómo deberían insertarse de una manera que se colabore con ese proceso? Y si eso es posible, dada la división, polarización que está ocurriendo en la zona. Es una excelente pregunta. Realmente que tiene implicaciones, creo que trascienden incluso a la comunidad misma. Creo que tiene incluso implicaciones dentro de las mismas universidades como instituciones formadoras de profesionales en educación. Creo que uno de los puntos que se plantean e interesante que debería de explorarse es cómo plantear un proceso de educación verdaderamente intercultural. Cómo juegan y se utilizan de manera acertada la diversidad cultural para generar procesos educativos más humanos, por decirlo de esta forma. Sin embargo, cabe destacar que si la comunidad es una comunidad, un pueblo indígena, la manera en que los contenidos educativos se implementen deberían de respetarse también por las personas no indígenas, en este caso. Me comentaba, Paolo, y con eso terminamos, un poco las horas que tienen asignadas al aprendizaje de otros idiomas. ¿Cuántas son? Alrededor de tres lecciones, de inglés y francés, cuando se llega al colegio. De inglés son tres lecciones en la escuela. Una lección de la lengua indígena del nazo. Hay una clara desproporción. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia en nuestro programa y los invitamos para que la próxima semana nos acompañe en una nueva edición de Puntos de Vista aquí en Canal UCR. Muchas gracias. Puntos de Vista. Gracias por ver el video.